Trust Impress pero tenemos la maldición de Lana y eso hace que nos vistamos ¿Nos vistamos? ¿Nos vistamos? ¿Nos vistamos? ¿Nos vistiemos? ¡Nos disfracemos de personajes de terror! Yo soy Mia y vamos a ver quién gana esta categoría no sin antes pasar por la maldición de Lana Y como pueden ver chicos estamos en el perfil de Lana Donde es esta chica muy extraña que ha hackeado Trust Impress y no sabemos que es lo que quiera Pero si nos va a llevar a un laberinto del terror donde tenemos que pasarlo y Frito nos va a ayudar Pero aquí hay algo medio creepy en su perfil porque nos dice Mi nombre es Lana y nada está mal con mi vida Y en más detalles dice no hay nada mal con mi vida Pero después dice todo abajo Así que yo creo que si hay algo mal con su vida Así que vamos a pasar ahora el laberinto y a ver que nos encontramos por ahí Ok entonces según esto nosotros tenemos que ir por aquí y luego tenemos que seguir Los cuadros son las pistas Ajá dar una vueltita aquí y luego subir para acá Ahí hay una lana eh aguas Escóndense en los arbustos Escóndense en los arbustos Ok ¿Te mató? No pero hay como tres En un arbusto mía en un arbusto Escóndate mía escóndate tu enorme cabeza gigante No sé si me... Claro Ahí estás muy escondida Muy bien, muy bien No me ve en verdad Ay ¿Para dónde? Por acá hay una foto, acá hay una foto Ay me mató Ay me mató Hay tres lanas Nooo Ay me salió una de frente Me mató No Frito Ahora no sé dónde estoy Sigue los cuadros ¿Ahora dónde voy? Frito ¿Dónde estás? Para acá Acá Ay hay una chica morida ¿Es cuál tenía? Ahí en ese arbusto Ok ahí estoy yo ¿Aquí estás tú? Sí Ah ya te vi Frito ya ya te vi Aquí estoy Ok sigo Hola Hola Sí Nada más están allá En ese pedazo Donde no podemos pasar Una vez pasando ese Ya nos encontramos con Erzy Estoy en un arbusto Siguiente misión de mía Encontrar a Erzy Mira justo llegó alguien Con una cosita de vida Oigan ¿Dónde están? Dice porque se esconden Pues porque estamos ¿Oretos? Estoy con un chico Pero no sé si Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Aquí estás Escóndete 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 Ahí está Y ahora aquí está otro cuadro Y hay que seguir estos cuadros Mira ¡Lanas! ¡Corran! ¿Para dónde? ¿Para dónde? No es cierto ¡Cuchino! Espera si es cierto Si es cierto Si hay enfrente Escóndete Ok Aquí están ¡Corran! ¡Corran! ¡Escóndete! 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 A ver yo ya salí Yo ya salí De ese armón Ok voy ¡Cuidado! ¿Ya me viste? Escóndete Escóndete Sí escóndete Acabo de pasar junto a ti Te venía persiguiendo una lana ¡Aquí hay una lana! ¡Aquí hay dos lanas! ¡No! ¡No! ¡Me morí! ¡Ay no! ¡Me mataron! Bueno chicos Les tengo que decir Que tuvimos que hablarle a Miri Para que nos ayudara Para pasar este laberinto del terror Falta uno Sí Sí pero tuvimos que dividirnos Sí Mía creo que ya vamos a llegar ¿Tienes fotos de la cosa esa? Oigan nosotros estamos bien tranquilas No hay lanas aquí Es que tiene suerte ¿Ves? Te dije que le damos mala suerte Ay creo que no hay lanas Hay que aprovechar Sí hay que aprovechar Sí corre amigos Allá está el otro cuadro Acá hay otra No manches O sea los que hacen juegos de terror No quisieran bajarle todo el brillo A su juego Sí ¿no? Dejarnos oscuras ¿No quieren dejarlo más negro? Mira a Miri Allá Estoy en el cuadro A ver Sí ¿Y acá? ¿Por acá? Ah para acá Nos estamos regresando Voy a hacer todo lo posible Para distraerlas Para que Aquí están las lanas Digo que hay que saltar Hay que saltar Me dio Me dio el emblema Me dio el emblema Sí A ver Mira a Cito ya le dio el emblema Sí Creo que también A ver Aparece una cinemática Dice Este no es el final No está seguro Y luego aparece un código binario Ya después de eso Nos debería de llevar a Adres Yo creo que mía Era la de la mala suerte Sí Oye Mi cabezota La cabezota que se puso Pues sí estaba rápido Mira nos tardamos cuatro minutos ¿Verdad? Es la que duró la grabación Ay no Una lana Yo la distraigo Yo la distraigo Yo la distraigo Yo la distraigo Corre mía Corre Corre Sí Corre 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 Ya dice que agregaran cabellos De tu tono Ya 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 Al fin Ok Ya le dan varias cosas Por fin Grossalana Oh Ahí está el vestido Oh Genial Muy bien Lo logramos chicos Gracias a Vir y Tuchis Y ahora sí Entra el video normal Ok chicos Ya tienen listo A su personaje de terror Que van a ser el día de hoy No Aguanta Sí Sí o no Sí o no Sí No Sí 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 No Ok Perfecto A ver Tenemos que ser dos personajes de terror Esta es la primera ¿verdad? Exactamente Y no podemos decir quién es ¿No? No No pueden decirlo Hasta que vayamos pasando En la pasarela Ok chicos El día de hoy vamos a hacer Ay ¿Dónde está el pelo? ¿Dónde está la cara? ¿Dónde está todo? Ay pusieron nuevas caras Qué bonito Sí Ustedes van a adivinar Que bueno Vayan a tratar de adivinar Antes de que pasemos a la pasarela Chicos A ver qué disfraz estamos creando O qué personaje estamos creando ¿Verdad? Sí Sí Exactamente Y voy a usar el nuevo vestido Que acabo de ganar Así es cierto Oigan ¿Qué tal les pareció el adivinito? Ya que lo pasamos Después de esta tortura Ay no Facilito Facilito Interesante Sí 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 Muy interesante Ah Qué bonitos pelos El mío está fácil Y a la vez difícil Porque no sé si haya Algo que represente Pero bueno Ah de veras Patas no tengo Que diga zapatos ¿Patas? Bueno patas sí tengo Oye y por qué el tema arriba Dice celebridad Oye pero si sí lo compré Y todos están diciendo De celebridad No puede ser No le seguimos a los chicos Que el tema ¿Por qué no se compró Mi categoría? Quiero saber eso Es que acuérdate que a veces O sea tienes que comprar los tickets Pero también la categoría Es como hacer doble compra Pero sí lo compré Creo que sí lo compré A menos que lo haya comprado En la anterior No pero no lo compré En la anterior Porque dije todo listo Sí pues por eso me extraño Y por eso dije arriba ¿Pero qué hizo tragos? ¿No lo compraste Cuando te saliste? No creo que no A ver ahorita Pauli Nos va a decir en la edición A ver si sí o si no ¡Yay! Muy bien Comenzamos la ronda Ok Soy ¿Cómo me llamabas? Soy el cadáver de la novia El cadáver de la novia Y me va a censurar cadáver Sí Ah no No me lo censuro Genial ¡Bravo! Muy bonito Muy bonito Una estrella por el intento A ver Mire tú ¿Quién eres? Yo soy Tiffany Y la estrella por el intento de Chiqui Ah ¿Se casaron? Qué bien Sí Ah no sé La verdad Sí se casaron Sí Me vi en la película Pero Pero la Bueno no se casaron Pero se juntaron Es lo mismo Ya son modernos Ah ok ok Pero siempre está vestido de novia ¿No? ¡Ay mira! Soy la velaron Samara Morgan Se llamaba Sí Oye sí da miedo eh Ay pero Se me salió Oh ¿Quién eres Brito? Soy chica De Five Nights at Freddy's Pero más fashion ¡Oh! Yo creí que era el de El McDonald's El payaso El payaso Sí Ronald McDonald's Soy la novia Soy Ronalda Oh my god A ver Siguiente A ver Es la misma ¿Verdad? Otros dicen en el chat Que pensaron que yo era el payaso Ay mis hijos Es una llorona muy guapa Tengo que decirlo La mamá de Merlina Morticia Ah sí es cierto Podríamos estar también los anillos ¡Wow! Le faltan los zapatos Señora Morticia No es que no hay trencitas ¿No? Como para hacer a Merlina A ver Siguiente La niña del aro también ¡Oh! Copiona Ay ándale Tres estrellas por copiar Le faltó agua A ver Siguiente Anabel Sí Anabel Sí Ay qué hermoso ¡Órale! ¡Me encantó! Anabel elegante La que se escapó Dice ¿Cómo que se escapó Anabel? Ella es la del juego de Roblox De los maniquís Que jugaste hace tiempo Ay no ¿Por qué salí? Siguiente A la del aro La del aro que se va a dormir Niña del aro Oigan todos quieren la niña del aro Y va a ser la categoría De la celebridad Sí Sí Oye La charra negra Es el cese ¿Qué original? Dice Oye se parece No sé qué soy Dice Se parece un personaje de Shadow House Aunque no es exactamente terror Pero es un anime Está muy bueno Veanlo Michael Jackson Estaba padre Estaba padre Que es el charro ¿Verdad? ¿Verdad que sí Aldair? Y los ganadores son Ercy ¡Ey! Muy bien A ver compra la categoría Ahora sí compra la cochinada Confirmar Ahí dice por Chaset Muchas gracias a todos Los que entraron con nosotros chicos Y a la Miri Que también anda por aquí Que nos ayuda a pasar Ese laberinto tan fácil O sea lo pasamos en tres minutos ¿Verdad? Sí Claro Sí Vamos pues con el segundo personaje De terror Amigos Ay miren que bonito Pusieron aquí Parece como un salón de belleza real Donde vienes aquí A hacer tu fashionualidad Que ya se fueron ¿O qué? No Estamos concentrados Sí Estamos concentrados Pues no encontré la cara Que yo quería Así que no Ya se ve la categoría Ahora sí ¿No? Sí Dice terror Ok Ahora necesito ¿Alguien ha visto el pantalón ese Que es como No Ah es la lana de las uñas Ahora en lugar de hacernos las uñas Sí hace las uñas ella misma O sea ¿Verdad? Estoy buscando Estoy buscando Una falda para tutu Como de tutu ¿Alguien la ha visto? No Nadie Sí Ok Ya me encontré Sí están teniendo Ya Ya No necesito Nada No es cierto Ok No 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 es cierto A ver Yo soy la Pennywise Fashion Ay mis globos no se dejan ver No No dejan ver mis globos A ver Cambia de postura Sí Yo sí las veo bien A ver No pero mi El globo de texto Ah no No se acaba A ver Ay qué bonito Ay no parece de terror ¿Eso no ven? A ver Las estrellas porque ya pasó antes A ver Órale Mira ¿Qué es eso? Soy el cisne negro Soy el cisne negro Yo Ok Bueno Posa 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 A ver El frito ¿Qué eres tú frito? Yo soy la huevona Ay mira La qué La llorona Dice ¿Por qué no llora? ¿Por qué no está llorando? Mira Chucky Chucky Sí ¿no? Sí Más grande ¿no? Sí Yo creo que es el Chucky Sí 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 es Sí Sí dice que sí Sí es Sí es Chucky Chucky El Chucky del Netflix A la Megan Sí Ah mira Sí 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 se parece Órale Qué bonito A ver Sí ¿Quién te es? No sé quién es ¿De dónde consiguió esas pestañas? Estar pero pero fácil ¿Dónde están esas pestañas? Por Dios las necesito Qué bonita Órale mira Hasta simulando ahí la La sangre La sangre Ándale la salsa Oye sí Qué original La niña del aro Dice también Con botas Con botas A ver Otra Megan Sí ¿no? ¿O no? Sí A ver Otra Megan dice Sí Aunque parecía más la anterior Creo Es una muñeca así como poseída También Ajá De la película de la guerra Para el pana Pero quién será Oh ¿Quién es esa? ¿Una chica rana? Oye Oye En Jambi Oye está genial Muy original Está muy padre Zombie La verdad Así que yo Quién es una rana Me encanta Estamos muertos De la serie Y esas uñas Tan enormes Me encanta Bravo También debe ser record Pásanos todos los códigos Sí por favor Ahorita se los paso A ver No sé quién es Otra Megan No creo No dice quién es Una estrella Ah no ya Ah mira Es la versión buena Abigail Ah se la va Pero no la he visto Oh También con las manchas De salsa Dice llegué a los dos minutos Perdón no sabía que ponerme Soy un fantasma Dice Le quedó interesante Entonces sí Muy bien Muy bien Estuvo bien Hasta el cabello Se le cayó ahí Su viking Pero Bravo Y los ganadores Son La chica zombie Claro Qué bueno Claro que tiene que ganar ella Y frito Me quedó muy padre Bravo Qué creativos se ponen Qué creativos se ponen Sí Cuando quieren Cuando quieren Qué les ha parecido Nuestras categorías Chicos Muy bien Interesante Interesante Desternillante Desternillante Muy bien Y bueno chicos Pues después de pasar Ese laberinto del terror Y también hacer estas categorías Vamos a ir dejando El videito de hoy Hasta aquí por ahora Esperamos que les haya gustado Muchísimo Y díganos Que otras categorías Deberíamos hacer Para la próxima ¿Verdad? Sí Exactamente No se olviden de ver Nuestros videitos A través del hashtag TeamGritón Y nos veremos Hasta la próxima Gracias a Miri Y a todos los que nos acompañaron Bye Adiós Bye Adiós Adiós.